Realmente el poder cerrar esos ojos que han visto si jamás vivientan, se han visto por nosotros. Ahora se estrella, que fueron sus techos y sus tizas casas, vivientan con toda la vida, con su única riqueza, la amenaza no me hace sus cosas, se va a curar de una vida sin vida.